Retire. Yeah, you're gonna be able to play lots of golf and spend time with the grandkids. I don't have grandkids. Well, now's your chance to get it. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Sofía, dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada. Sofía, ¿y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, dime, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada. Sofía.